Hola amigos de YouTube, estamos en un nuevo fideo y en este fideo tenemos Kaze y Orbes, como veis. Este va a ser el primer vídeo que hago de, digo, la primera parte porque voy a grabar varios vídeos de esto. Y mirad que tenemos aquí un cofre de KitKat. Con llave de KitKat que me tocó el otro día. Esto es en Twitter, si alguien quiere como conseguir estos cofres, tipo que me digan los comentarios y se me pasa un link. Ver Kozmaquina de guerra. Primera skin. KitKat y Zandra desbloqueo. Puede ser. Segundo cofre. Jarvan no me interesa. Pero no se ve mal esa skin. Malphite de Odisea la quería yo. Me la desbloquearé. Un guardia. Un emoticono y esencia. Muy bien. Y el emoticono ya lo tengo. Y esta skin de Ceres creo que ya la tengo. Efectivamente. A ver, Orbes. El diseño no está mal, como siempre digo. Y skin de Malphite, que mola. Creo que ya la tengo. Gukong no me interesa. Draven tampoco. Pero esta skin me gusta. No la tengo. Atrox. Ok. Vamos a pillar unos Orbes más. Dos. Y a ver qué sale. Oh, ok. Esta me gusta. Pues mirad. Yo con los primeros son los que me han tocado las skins. Guays. ¿Y Caitlyn? ¿Esta la tengo? Pulsa de Fuego. Ah, no. No la tengo. Pues skins muy chulas. Aunque no son champions. Que juego como a muchos Swain. Swain, sí. Y bueno, ahora en edición meteré lo siguiente porque el vídeo va a estar bastante largo. Y vamos a ver los emotes que ya los tengo. Todos. Este Aurelio no está mal. Y vamos a abrir tres cofres. Y ahora iremos a los Sorbes. Ah, y esta skin. Esta skin. Muy guay. Esta skin tiene un croma muy chulo y... Voy a desbloquear ahora mismo. Ziggs es un champion que me encanta. Tipo, es de los pocos... Champions actuales que me gustan. Porque juego muy pocos. Juego muchos, pero a la vez pocos. A ver... Si va en rompemundos. Definitivamente no lo juego. Y vamos a ver este cofre. ¡Ay! Tratner rompemundos. Qué guay. Vamos a ver. Evelyn ladrona. Ok. Evelyn ladrona. Y siete orbes más. A ver... Brant apocalíptico. Ya la tengo. Udyr primitivo. No me gusta. Gunplank el traidor. Esta creo que ya me la toca alguna vez. Esta no la tengo. Ok. Me gusta. Muy bien. Oriana de invierno. Muy chula. ¿Dónde está? Aquí. Todavía no la voy a desbloquear. Pero la desbloquearé. Soraka era lo del caos. Bueno, como siempre digo. Me tocan todas las skins de Soraka. Pero esta ya me tocó, de hecho. En plan... En plan... Madre mía. A ver. Yo no he florecido espiritual. Ya me ha tocado alguna vez. Y no la quiero. Así que vamos a desbloquear ya Oriana. Ahí está. Muy chula. Ahora la jugaré. Y último orbe. Irelia. Hacedora de mitos. Como siempre. Tipo... Esta ya me ha tocado alguna vez. Y yo no juego Irelia. Bueno, bueno. Más cofres. Más cosas. Mirad. Mirad esto. Atención. Qué gustazo. Siete orbes. Mil cuatrocientos símbolos. Ya sabéis que yo voy abriendo. Según me apetece. A ver qué me toca. Vamos primero a las esencias míticas que dan en estas cosas. Champions, Champions. Aurora la regalan, literal. Yo tengo seis. Literada Aurora la regalan. Como debe ser. Guardián. Vamos a ver. Respecto. Creo que esto me tocó de un drop. No lo sé. Ah, Italo, Nelly, Tecarmesí. Qué guay. Bien. Qué guay. Cofre Hextech. Cofre dentro del cofre. Un guardián. Vale. Siguiente. Momia triste. Pues nada. El día de los guards. Esta skin creo que me la regalaron. Si esa skin la regalaban, en plan, en el rework. Riven, hoja del dragón. Y esencia mítica que tengo ya, pues bueno. Una poca. Smolder. Smolder también lo regalamos. Smolder también lo regalamos. SIRCLEZ. Esta skin me gusta. Smolder. George Sampioos mele. Soy horrible. Leblanc no es mele. También soy horrible. A ver. No sé si abrir la bolsa. Venga. A ver la bolsa. Tipo, se ve... No es la mejor bolsa que hemos visto, pero... Chan, chan. Evelyn Aquelarre. Ay, si fuera Morgana, pero bueno. Evelyn Aquelarre. No está mal, pero yo... Yo ya digo que me lees. Complicado. Ah, y este es el del perro. Buah, Corki está nerfeadísimo. Ah, y esta skin. Esta skin, sí. Mira esta skin. La salvamos, tipo... Me la quiero desbloquear. Todavía no me la voy a desbloquear. No sé hablar, como ya sabéis. Vamos con los sorbets. Esta skin me la compré en su momento. Como debe ser, porque me encanta. Oh, oh. Ok. 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 Yo tengo la de prestigio. Creo que lo sabéis. Si veis mis orbes, tipo... Yo ya tengo la de prestigio, pero esta... Es buena opción tenerla. Aunque es igual, ¿no? Pero... Bueno. Glitchcrank lancero ejemplar. Esta skin nunca me gustó. Pero aquí me ha tocado. Akali delantero. Hablando de skins... Me... Agente Trandle. Dios, yo... Hace ya rato que no juego Trandle. Pues nada. Main... Que no sé hablar, Dios. Main Heimerdinger. Glitchcrank lancero ejemplar. Hoy... Vladimir Vandalos. Y Kiyana Trudamax. ¿Ok? Pues me han gustado varias, eh. Tipo las de Heimer. Las de Heimer y la de Zona, que me la doy. Voy a desbloquear. Zona, Zona. Muy bien. ¿No se ve? Ah, vale. Riot Games, ok. Zona, viaje inmortal. Y atención. No debería abrir la tienda, eh. Porque... No debería. Porque como veis, tipo... Me toca una skin de Zona. Y es el champion que más juego. Tipo junto a... Zilean. Ay, por cierto. El otro día... Bueno, ayer... Me compré esta skin en oferta. Porque no podía más. Tipo en plan... No podía esperar. Y era lunes. Entonces se iban a quitar la oferta. Entonces ya... Ya la pillé. Y... La sonita que ya la tengo. Muy guay. Vale, vamos a ver. La tienda estaba bugueada, eh. Tipo el otro día. Y te salían champions... Que no. Pero ahora... Si es la tienda de verdad. Así que voy a ver. No tengo RP, eh. De momento. Karma arruinada. Ay, esta skin de Nami me gusta, pero... Nami... Ya no la juego. Jinx. Ay, no. ¿Qué? Ay, qué horror. Serafín. No, no, no. Nautilus. Bueno, bueno. Parece que está bugueada. Ay, Dios. Pues solo me gusta Karma. Tipo... Qué pena. Qué pena. Buenas, buenas. Seguimos abriendo orbes. Y cofres. Vamos de una. A ver. Esencias naranjas. Un icono. Ok. Por cierto, a ver. Icono misterioso otra vez. Esto es por el evento del aniversario. Salla amorosa. Ok. Ehm... Hijos of Legends. Ok. Reina Ase. Me gusta esta skin. Cofre que no cuenta para esto, como ya lo hablamos el otro día. Cofre de maestría superior. Qué guay. Ay, esencias naranjas. Qué guay. A ver. Vamos aquí. Seis orbes más. Como debe ser. A ver. Seis orbes más. Kaisa y G. Leblanc embrujada. Esta... Esta skin me gusta, pero... Yo leblanc... Esto sí. Esto sí. Esto sí. Mi pick de top. Yorick florecer espiritual. Skin nueva que me faltaba. Le van a sacar una nueva, ¿eh? Cassiopeia embrujada. Mira aquí con las embrujadas y Cassiopeia. Que me gusta mucho la R.A. Un champion que juego desde que empecé el LOL. Yony Academia de Combate siempre sale. Y Morgana Espectro Lunar la tengo. Morgana Espectro Lunar la tengo, obviamente. Vale. Pues muy bueno abriendo orbes. Y me voy a quedar con esta skin. De momento hoy me quedo con esta skin y con la de Yorick, obviamente. Pero os dejo con esta imagen. Y ahora sigo editando. A ver qué me sale por aquí. A ver, a ver. Tenemos... Hay un montón de cosas. Tenemos... A ver... Zer y Aurora. Todo esto son champions. A ver. Aunque aquí creo que hay esencia mítica. Exactamente. Y un emoticono feo. Esto es un icono. Esto son tonterías. Y vamos a ver. Tengo el Cofre de las Amnestrías. Parece. Y me dan un emoticono. Ostras. Buah, esto es súper triste. Garen Caballero del Terror. Que la daban gratis. Tiempo. Creo que ya no. Y Chogaz Jurásico. Que ya lo tengo en la otra cuenta. Estos son cosas... Cosas desactualizadas. Porque esto... Bueno. Dos emoticono. En esta cuenta no tengo casi emoticonos. Así que guay. Otro más. No, esto es un icono. Katarina. Vamos a ver los orbes. A ver. Tenemos tres. Primero. Lissandra Kelarre. Muy guay. La tengo en la otra cuenta. Acer del Mundial. Este sale en el vídeo de... De Lil Nas. Y set luchador de almas. No está mal. Pero subchampions que no juego. La verdad solo Lissandra la juego. Y ahora queda tu tienda. Y ahora queda tu tienda. Atención. Que como sabéis. O no sé si sabéis. Antes estaba bugueada. La tienda que sacaron al principio. Y ahora ya saben Champions que uno juega. Uy, esta oferta no está mal. Pero es este... No, no es que me guste mucho. Jinx. Lulu skin fea. Como la mayoría. Llana. Madre mía. Otra peta. Más pocha. Y esta. Es la skin que me tendrían que haber dado en la otra cuenta. Pero bueno. Ahora sigo editando. Pero en la otra cuenta. Porque aquí no tengo el pase. Tenemos más orbes. Más cosas. Vamos a comprar 7 como siempre. 7 o 6. Creo que fue alguna vez. Y esta. Ah, mirad. Tengo un orbe de clas de 3 victorias. Que eran 4 partidas. Pero bueno. La última no la gané. Vamos directos con los orbes. Mejor. Trindamer sulta. Este no es Blitzcrank. Creo que esta es que no... Lee Sin poder celestial. Ok. Lee Sin SKT. Lee Sin. Lee Sin. Lee Sin. Sin SKT. Oye. La de Sin. Si la quiero. ¿Dónde está? Esta no está mal. Luego. Si la pillo. Sin. Que es esta. Tengo y me gusta. Muy chula esa skin. Y Rammus Fred. Bueno. Hay un ramillo. Vaya. Mira. Tengo hielo y fuego. Nice. A ver. Orbe de clas. Linterna. Vayne FPX. Zyra. Que ya la tengo. Un guardián fe. Una entrada. Y un guard. Y un icono de Fiora. Que guay. Que guay. A ver. Ok. Ok. Y el guard ya lo tengo además. Vale. He visto. Que en TFT. Hay aquí una cosilla. Que queda a 6 horas. Así que vamos a abrir unos cuantos. Esto se supone que te puede tocar Orianna. Pero no sale. Esto es gacha total. Pero. Ahora va y me sale. No creo. A ver. No veo a Orianna. No sé vosotros. Yo como que no veo a Orianna. Este me gusta. Se ve raro. Me gusta. 200 cristales. Que guay. Vale. Vamos a abrir otro. Los sonidos de uf. Que raros. Hay cristal del reino. Usa medallones. Ok. Que guay. Pues nada. Ahora seguiré editando. Ahí metiendo mis cosas. Y creo que me voy a desbloquearla de Syndra. Ahora cuando vea. Y hasta ahora. Vale. Hay una dualidad. Están los orbes de Estrella Oscura. Y los orbes del Mundial. Y todavía no he conseguido la bolsa de estos orbes. Y he abierto como un montón. Ya lo habéis visto. Así que quiero abrir de estos. Hasta que me salga la bolsa. Y luego ya hablo de estos. Así que vamos. Primero con un orbe. Y a ver que sale. Espero que algo guay. Junto con una bolsa. Para poder abrir los otros. Que creo que tienen mejor bolsa. No lo sé. Todavía tendría que buscarlo ahí. Ahí ver las probabilidades. De que tocan las bolsas y eso. Pero bueno. Aria que la arre. Mola. Mola pero yo últimamente no juego a Ari. Pero es un champion que sí he usado alguna vez. Así que no está mal. Y no hemos podido abrir este. Todavía. ¿Por qué no me ha salido la bolsa? A ver si ahora hay más suerte. Ojo. Estas skins son buenas. Me gustan. Esta no. Esta no. Pero es una skin de Ani. Y Ani sí la juego. Y Ari no la juego mucho. Pero. Mola mucho esta skin. La podría jugar. Mirad esto. Me he quedado a 20. Y se ha acabado el pase. A 20 para tener un orbe más. Pero bueno. Seguimos con esto. Y voy a abrir de uno en uno. Estos. Para ver si me toca una bolsa. Y esperemos que sí. Porque si no no vamos a poder abrir estos de aquí. No se van a poder abrir. Si no consigo una bolsa aquí. Primer orbe. Skin que ya tengo. Bueno. Siguiente orbe. Ahí está. Tarda un poquito. Ya sabéis el lol. Razor K no me gusta. La cosa es que Rise. Uy. No sé yo eh. No sé yo si está. También ahora mismo. Siguiente. Elis super galáctica. Y el otro día. La Ani super galáctica. Chan chan. Malfa y gracia. Me gusta. Me gusta. No sé si la tengo ya. O esto me lo. Me lo mete directamente. La voz un poco porcha. Pero aquí estamos. Aquí estamos abriendo orbes. Como debe ser. Un asus galáctico. Que guay. Chogaz caballero que ya la tengo. Por dios. Esta skin ya la tengo. Ah por favor. Muy bueno. No se ve. Ahí se ha quedado pillado. In the House of Legends. Buggy game. Literalmente juego buggeado. Un buen. Reina guerrera. Que guay. Tengo un emote también. Ahora lo vemos. A ver. Con las mata dragones. Me encanta. Ah. Me gusta. No está mal. Mira. Me lo pongo ya. Ahí está. A ver. Siguiente. 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 Saco noche de miedo. Esta es nueva. Nueva. La cosa es que saco. No sé yo. Si se me da muy bien. Me parece a mí que no. Proyecto silage. Creo que ya me salió. Muy triste. Muy triste. Digo porque. Por favor. Un poco de respeto. Serath tierra abrazada. Aquí. Y no la tengo. Y me parece genial. No. Me quedan tres orbes. Me va a dar algo. Ah no. Esa es esencia mítica. No pensaba que era una bolsa. No puede ser. Dos orbes. No sé cuántos orbes hemos abierto. Y no me está saliendo la bolsa. Proyecto Katarina. Nice. No. Último orbe. Último orbe. Qué fuerte. Swain Tirano. Oye. Swain Tirano. Si me gusta. ¿Dónde está? Aquí. Me lo desbloqueo directo. Y no sé si hacer un red roll. Porque estoy enfadado. Swain Tirano. Aspecto permanente. 520. Rammus Freljord. Que me gusta. Pero ya. Ya no lo juego. Ni me interesa. Este no es Blitzcrank. ¿Y dónde estaba? Un Asus. Un Asus Galáctico. Yo no me cago en todo. De verdad. No está mal en la skin. Pero. Qué pena la verdad. Hay 750. No sé si rolear. Ay. A ver. Vamos a ver. Trandel rompe mundos. Y Trandel agente. A ver. De verdad. Hay un champion que juegue por Dios. Pero está dando mucha rabia. Me está dando algo. Y no voy a tener. De 750. Así sí tengo. Tres. Tres red rolls. Basura. La verdad. A ver. Evelyn ladrona. Me da que no. Katarina. Me da que no. Está aquí. Se viene. Este es el último red roll. Porque me va a dar muchísima rabia. Bueno. Yana Fnatic. Que siempre la he querido. No está mal. Pero Yana ahora. A mí no me gusta. Va. No.